Buenas tardes a todos, queridos amigos. Gracias, Carlos. Es para mí un orgullo presentar nuevamente al maestro Henry Neiza Rodríguez, un paisano maravilloso con unos conocimientos amplios sobre lo que fue aquello de los templos tautileros. Alguien dijo testigos vivientes de lo que fue la colonia y todo nuestro pasado. También testigos de por qué tenemos tanta fe actualmente en nuestra religión. Y bueno, también fue el producto de una labor evangelizadora de hombres que fueron mucho más allá casi de lo que podían realizar. Ya el maestro Henry nos hablará de ellos, los frailes, los sacerdotes, que al principio solamente vinieron armados con su evangelio y después en las misiones se convirtieron en tautileros y ya se dio la fundación de los pueblos. Pero el maestro Henry nos explicará todo. Yo voy a contar un poco del maestro Henry. Tiene una hoja de vida amplísima. Solamente voy a contar algunos de los estudios que tiene. Estudió artes plásticas en la UPTC en Tunja en 1999 con una tesis laudeada. Después, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en la Universidad Gran Colombia de Bogotá. Administración pública en la ESAP en Tunja. Gestión cultural y comunicación de la UNESCO en Argentina. Maestría en Historia, Geografía y Ciencias Políticas en la Universidad Cardenal Herrera en Granada, España. Y luego se doctoró en Historia en Miami. Ha tenido contribución en muchísimos escenarios. Ha sido a creador de numerosísimos premios. Y yo particularmente creo que como ciudadana pues doy gracias al maestro Henry por los conocimientos, por las enseñanzas que nos da para que todos conservemos nuestro gran patrimonio, nuestra riqueza. Maestro Henry tiene la palabra. Buenas tardes, doctora Mariela, doctor Carlos, a todos los miembros de la Fundación Festival Internacional de Historia. Un agradecimiento especial por la invitación y por permitirme compartir esta investigación sobre los templos doctrinarios de Boyacá, que es una de mis pasiones. Bienvenidos, por supuesto, a todos los internautas que nos acompañaron hace ocho días y a los que nos acompañan hoy. Espero pues compartir esa belleza de templos que como nombramos la charla, que son unos museos de arte colonial, pero también pues compartir todas esas atrocidades que se han hecho con el patrimonio cultural colonial del departamento y de la nación. Entonces creo que vamos a empezamos con, pues haciendo como un poco un resumen y una explicación de qué son los templos doctrinarios. Bueno, pues los templos doctrinarios son el producto de la aplicación de la política de reducción o de agregación de pueblos de indios que se empezó aquí en la provincia de Tunja o actual departamento de Boyacá en 1586 y que culmina hacia 1616-17. Se juntan estos pueblos, se dicta el auto de población o de fundación y se determina la construcción de los templos doctrinarios. Según las investigaciones, pues en la provincia de Tunja se construyeron 95 templos doctrinarios. En esa implementación de la política de reducción, Luis Enríquez, que es el que da inicio a este tema, pues se encuentra 145 pueblos y producto de la agregación quedan solamente 95 con igual número de templos doctrinarios. Entonces aquí tenemos lo que es un templo doctrinario, sus características son pues que tienen un atrio frente al templo, el soportal o antecapilla, capilla única, el presbiterio. Perdóname, qué pena te interrumpo, no estás compartiendo pantalla, si eres tan amable. Ahora sí. Ahora sí, señor. Bueno, perfecto. Ya se amplió, ahora sí. Perfecto. Aquí un esquema de lo que es un templo doctrinario, decía que tiene al frente de la capilla, pues un atrio, luego el soportal o antecapilla, son de nave única, con presbiterio, hacia el muro testero la sacristía, hacia la fachada a uno de los dos costados el baptisterio, en el otro costado la espadaña, y prácticamente todos tienen a la entrada sobre la portada el coro. Otra de sus características es pues que casi todos tienen los contrafuertes o estribos. Y digamos que la capilla la divide el presbiterio, el arco toral, que en algunos casos, como vimos hace ocho días, es de carácter estructural y en algunos otros casos, pues, es simplemente un elemento de carácter ornamental, pero que sirve para separar estos dos espacios de la capilla. Aquí tenemos un alzado de lo que es un templo doctrinario. Entonces vemos el espacio del atrio, la antecapilla o soportal, la espadaña, que la espadaña siempre fue de tres ojos o tres ventanas, que si lo leemos de arriba hacia abajo, pues, significaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre arrebatado por una cruz. En este caso, pues, al costado izquierdo el baptisterio, donde vemos los estribos o contrafuertes, y hacia atrás, en el muro testero, en la derecha, la sacristía. Estas capillas, por lo general, eran con cubierta, con esta estructura de la cubierta, a dos aguas, dejando a la vista por la parte interior toda esa estructura, digamos que es lo que los hace característicos. Y sobre la portada, un elemento muy importante, que es la ventana coral. Y digamos que había hecho una cronología de los elementos que componen lo que en algún momento se denominó los conjuntos doctrineros. Los conjuntos doctrineros, pues, era el templo, la casa cural, cuatro capillas, pozas y la cruz atrial. Cronológicamente, pues, ya he establecido que la cruz atrial se debió, o apareció en el año 1556, cuando asignan los primeros doctrineros a los pueblos de indios, y su obligación era llegar a fundar, se habla de fundar en ese símbolo diocesano de 1556, esa acción que tenían que hacer estos doctrineros de que, una vez llegaran a cada uno de esos pueblos, hacer implantar una cruz como símbolo de la implantación de la religión católica y, de alguna manera, pues, la abolición del politeísmo. Luego, entre 1595 y 1606, pues, se da la construcción de los templos y, posterior a 1606, la construcción de las casas curales. Hacia 1636, pues, aparecen unos elementos muy particulares, que son las capillas pozas, que eran unas pequeñas, casi que con unos pequeños templos doctrineros que estaban localizados en las cuatro esquinas de las plazas de los pueblos de indios. Y estas se construyen para la celebración del Corpus Christi. La fecha, pues, aunque algunos teóricos de la arquitectura han hablado como si el conjunto de estos elementos fuera de una sola época, pues, no hay una cronología y las capillas pozas, pues, aparecen en este momento, que es cuando Fray Cristóbal de Torres implanta la celebración del Corpus Christi. Decía que, pues, desafortunadamente, en Boyacá solamente queda un ejemplo de capilla poza, que es la que encontramos en Tópaga y tal vez una, aunque sus proporciones son bastante grandes, pues, es posible que en Toca también exista una. También nos queda solamente un ejemplo de cruz atrial, que es la de Sáchica. Y a nivel nacional, pues, el conjunto casi completo, el conjunto doctrineros casi completo es el de Zutatausa, donde solamente le haría falta la cruz atrial. Sin embargo, en Boyacá se han logrado documentar que existieron conjuntos doctrineros completos por lo menos en seis pueblos. Ya al final veremos un plano de Toca que nos demuestra este tema. Habíamos ya de empezar hoy con el Templo Doctrinario de Sáchica, que es construido en 1602 y que está propuesto como monumento nacional según la resolución 002 de 1982 de Colcultura. Y, pues, precisamente aquí tenemos ese ejemplo de cruz atrial. Además, la capilla doctrinaria de Sáchica, pues, es la única que cuenta con un balcón o con una prolongación del coro hacia el exterior. La verdad, no se ha logrado establecer si este balcón es original o es posterior a su construcción. Desafortunadamente, pues, esta capilla ha sido bastante intervenida. Hace unos dos años tuvo un colapso en la parte del baptisterio, que es ese espacio que vemos a la izquierda de la nave principal. Y aquí podemos observar cómo con más claridad ese muro en piedra que está al frente de la iglesia y que alcanza casi hasta el baptisterio, que es lo que llamamos el pretir, que ese era ese elemento que demarcaba o enmarcaba el atrio. Ya, gracias. Estos son los retablos menores del templo doctrinario de Sáchica. Desafortunadamente, hoy día están completamente ojillados por una pésima decisión del sacerdote de, entre comillas, mandarlos a restaurar. Entonces, terminaron quitándole, por ejemplo, a ese retablo menor de la izquierda, ese color negro que tenía un significado especial, porque, pues, si vemos, es el de las ánimas, y eso, pues, tenía una significación en la iconografía religiosa. Les pareció muy fácil, pues, mandarlo a ojillar todo y, pues, perder de alguna manera su simbología. Aquí tenemos otros dos y que dan cuenta, como decía hace ocho días, pues, que los templos doctrineros tienen sus cuatro retablos menores y su retablo mayor, y que esta diferencia que hay en esos retablos menores, pues, demuestra que todo fue una transición y que no se demandaron elaborar de manera inmediata, sino que poco a poco, a partir de que aparecen las cofradías, van apareciendo esos retablos menores. Antes de que aparecieran los retablos, pues, había pinturas murales en los sitios donde iban a ser dispuestos los retablos menores y el retablo mayor, como vimos para el caso de Oicatá y de Chivatá. Aquí tenemos el púlpito de Sáchica. Este es una vista desde el altar hacia el coro, hacia el acceso principal. Y aquí una vista general de esa nave de la iglesia de Sáchica, donde al fondo vemos el retablo mayor. También decir que, pues, los templos desafortunadamente han tenido una serie de intervenciones desafortunadas, como en este caso, que yo digo que no son de mala fe esas intervenciones, sino que hay que entender que estos templos son en tapia pisada, y la tapia pisada, pues, es como una esponja que absorbe todo el agua que hay alrededor, y como empezaba a presentar humedades en esos muros, pues, les pareció que tal vez la solución era enchapar con baldosín el muro para detener ese tema. Sin entender que lo único que se hace es que el muro sigue absorbiendo el agua y, pues, empiezan a aparecer las humedades por encima de ese enchape. Una vista de ese, del retablo mayor. Ahora continuamos con el templo doctrinero de Sáchoque, que fue construido en 1614 por Benito de Ortega y que se ha declarado como bien de interés cultural de carácter nacional desde el año 2004. Aquí tenemos, pues, un templo que tiene también, ha sido desafortunadamente muy intervenido en algún momento, hacia el año 67, 69, el sacerdote se le ocurrió rebanar los muros de ese templo y enchaparlo en piedra y, pues, se perdió una cantidad de elementos como la pintura mural que había en él. Aquí tenemos los retablos menores. Desafortunadamente ese de la izquierda, pues, ha perdido algunos elementos. Aquí están otros, uno supremamente grande para hacer un retablo menor. Y aquí algunos fragmentos de la poca pintura mural que se logró salvar. Entonces, tenemos a, en el centro de Santa Lucía, a Cristo Rey a la derecha y a la izquierda. Y el púlpito. Y aquí algunos detalles del retablo mayor. Entonces, quise mostrar esto porque me parece interesante ver cómo los doctrineros y los españoles dieron un poco de gusto a los naturales tallando en estos retablos, pues, algunas figuras con características físicas de los naturales, seguramente para atraerlos un poco más a la religión. Y que eso también se puede ver, por ejemplo, en una de las pinturas del templo, del extinto templo doctrinero de Cómbita, donde aparece el hijo del cacique pintado en uno de los, de esas, de esas pinturas de caballete. Y que obedecía un poco también como a la, a vincularlos un poco más con el tema de la religión. Y aquí tenemos, pues, una vista de, desde el retablo mayor hacia el exterior. Y este es el retablo mayor. Y, pues, este convierte en un elemento especialísimo porque es el retablo mayor más grande de todos los templos doctrineros del departamento. Y, pues, para completar esta pintura hermosísima y única, no he encontrado en ningún otro pueblo este tipo de pintura con esa cantidad tan impresionante de figuras. doscientas treinta se dice que tiene y algunas cosas curiosas como esa personificación de la muerte hacia el centro de la pintura en el costado derecho. Pues, es un cuadro de unas dimensiones bastante interesantes. Debe tener unos dos metros por tres. Y, como digo, pues, es un, es un cuadro bastante raro porque, pues, es el único que se encuentra. Aquí vemos una de esas personificaciones del demonio llevando un poco los libros sagrados. y en la parte inferior que está, vemos ahí a la muerte con su lanza empujando gente hacia el infierno. Continuamos con el templo doctrinero de Socha que fue declarado a Monumento Nacional según decreto presidencial el doscientos sesenta y ocho de mil novecientos ochenta se llama el, se llama Socha Viejo porque debido a un deslizamiento que se alcanza ahí a notar hacia la derecha de la imagen pues, debido a entrar a este pueblo en el año de mil ochocientos setenta y este templo se convierte en un ícono no solamente de la arquitectura religiosa y de los templos doctrineros sino que es un referente muy importante para el tema de la campaña libertadora ya que es aquí a donde llega el ejército patriota luego del paso del páramo de Pisba y es en este pueblo donde sucede el famoso desvestimiento de la comunidad para ofrendarle sus prendas a los soldados patriotas es un templo relativamente sencillo aunque se ha sido intervenido pero digamos que está de alguna manera un poco abandonado porque pues aquí se generó un centro poblado y el pueblo pues está Socha Nuevo está hacia un hacia el norte unos seis, siete kilómetros luego seguimos con el templo doctrinero de Zorak que es de 1600 también declarado bien de interés cultural ha sido un templo demasiado intervenido especialmente en su fachada y se cometieron en su momento unos errores garrafales como por ejemplo hacia el año 65 más o menos que se pudo determinar que se le construye esta fachada en piedra y para construirle esa fachada en piedra deciden hacer una acción supremamente grave y es demoler los dos primeros contrafuertes y con esa piedra es que le construyen esta esta fachada y esa espadaña hacia el año 53 le construyen la parte superior de esa espadaña dejándole cuatro ventanas hecho que desvirtúa la esencia de los templos doctrineros porque como expliqué al comienzo pues eran solamente tres que significaban padre, hijo y espíritu santo estos son los retablos menores de de Zora y aquí a la derecha vemos la tabla de la mesa del altar mayor tal vez es una de las mejores conservadas de los pocos templos que aún conserva esa mesa del altar mayor con su con su tabla original y tal vez este sea uno de los arcos torales más interesantes que hay amén del del de Tópaga que ya veremos más adelante y aquí una vista desde desde del retablo mayor hacia el exterior y esto para mostrar estos tres anagramas de la parte superior de ese arco toral que eran el el anagrama de María de Jesús y de María de José a la derecha y de Jesús en el centro y este púlpito pues hermosísimo porque es tal vez uno de los únicos que no es ojillado sino que tiene pintura croma en diversos colores y otra vista de de este templo donde alcanzamos a ver aquí en la parte superior en el coro que hablé al comienzo que es característico de estos templos detrás de cada uno de los retablos menores y del retablo mayor hay pintura mural que está por descubrir y la pintura que hay detrás del retablo mayor pues es un ejemplo interesantísimo desafortunadamente es muy difícil fotografiarla porque solamente hay un espacio más o menos de unos 40 centímetros bueno digamos que en este templo que tal vez es uno de los que más he estudiado pues se cometen una cantidad de errores como la apertura de esa puerta que vemos aquí a la izquierda ya que esto también hizo que se debilitara ese muro lateral luego continuamos con el de tuta que también es bien de interés cultural de carácter nacional y aunque pareciera que no es un templo doctrinero por su aspecto en la fachada pues esa esa torre fue construida en el año 1772 y un poco la fachada también reformada la fachada de la capilla y este es tal vez uno de los ejemplos tristes ver como estos retablos menores pues están demasiado intervenidos y pues muchas de sus partes desaparecidas aquí vemos otros que les han ido acomodando los cuadros porque seguramente que los originales ya no existen este es el retablo mayor muy sencillo comparado con lo de los otros templos doctrineros que hemos visto hasta el momento este es su interior y entonces vemos como en algún momento pues se ha ido agregando naves a estos templos quitándole por completo las características del templo doctrinero cuya característica es la nave única luego continuamos con este de topa que tal vez es uno de los más hermosos que es construido en el año 1603 por Andrés Carrillo y fue el primero de los templos doctrineros de Boyaca que se declaró como monumento nacional según la ley 42 de 1965 este es su aspecto actualmente entonces también vemos en este el pretil su portada la ventana coral la estructura de la cubierta en este caso en Dantecapilla pues en artesonado aunque vemos ahí el sistema de Padrinudillo y estos son los los retablos menores este templo fue restaurado en el año 1967 por la Universidad Javeriana a través del Instituto de Investigaciones Estéticas estos son los otros retablos me parece que este de la derecha es una obra de arte maravillosa aquí el de el de San Judas que es el el patrono de esta población y tenemos aquí tal vez tal vez no el único ejemplo que hay en el departamento y en un templo doctrinero que es un altar con espejos entonces se dice que esto se usó para facilitar mucho el proceso de evangelización además de ser supremamente grande pues para hacer un retablo menor y tenemos otro aspecto interesante en el tema del templo doctrinero de Tópaga y es que es el único que tiene dos púlpitos o ambones recordemos que el púlpito de la para uno frente al altar mayor el púlpito de la izquierda se llama el púlpito del evangelio y el de la derecha el púlpito de la epístola es el único que tiene esos dos que tiene dos púlpitos o dos ambones y miremos pues esa decoración tan hermosa que tiene este templo fue construido por la comunidad de bueno pues aunque tiene su autor pero la doctrina el pueblo pertenecía a los jesuitas y el arco toral pues que tiene unos digamos que este templo es una cuestión supremamente especial porque tiene una serie de elementos supremamente extraños para la iconografía religiosa en la parte superior vemos las dos figuras de dragones que son que están adosados a la base del del arco toral y en la parte inferior vemos la talla de un demonio que está justo en la clave interior del arco toral recuerden quienes tuvieron la posibilidad de ver la novela los pecados de don aines de inojo o sea que este era el símbolo logotipo de esa novela y aquí tenemos dos ángeles el de la izquierda con una cornucopia y el y el de la derecha con un escudo y su espada que también forman parte de la decoración de las caras del arco toral aquí el retablo mayor y esta es una vista general de ese templo tal vez de los mejores conservados del departamento y tal vez de los más especiales por toda esa cantidad de figuras porque este no tiene cuatro sino tiene seis retablos menores y digamos que hasta ahí hasta ahí terminaríamos con el tema de los templos doctrineros que están declarados como bienes de interés cultural o monumento nacional en el departamento de hoy acá había prometido mostrar hoy pues los demás templos del departamento los que están en ruinas los que existen y que no tienen ningún tipo de declaratoria y algunos que a pesar de que han sido bastante intervenidos especialmente en la fachada pues que conservan esas características de templos doctrineros entonces aquí tenemos el templo doctrineros de Varanique Varanique es un pueblo que ya no existe y que desapareció hacia 1650 era un pueblo que estaba localizado entre el municipio de Arramiriquí y el municipio de Genesano aún se conservan esas ruinas en una de sus veredas no hay ningún tipo de protección ni tiene ningún tipo de declaratoria y aquí tenemos el de el templo doctrineros de Boabita que es tal vez el primero que se ordena construir según orden del juez poblador Miguel de Fonte en el año 1586 desafortunadamente pues hoy día lo que hay es una capilla una iglesia neogótica que dice menos yo le puse ahí a la en la parte superior derecha un triangulito con el color morado como para hacer el luto de que ya no existe y esta bellísima era la iglesia del pueblo de Boyacá ordenada por mil en 1602 por Luis Enrique y construida por Juan de Ortega en hasta 1614 hacia mediados del siglo pasado la demuelen para meterse en la empresa de construir un templo con unas características como de construcción gótica llevan 70 años y no la han terminado y si nos privaron de conocer este hermoso ejemplo de la arquitectura colonial esta es actualmente la capilla doctrinera de Buss-Banzá ordenada por Luis Enríquez en 1601 y construida por Cristóbal de Morales en 1608 es a mi gusto tal vez una de las más hermosas junto con Tobacía y Topagallá es la estructura de la cubierta como la pueden ver en esta fotografía pues es una obra muy especial porque me imagino que por la escasez de recursos naturales de árboles para la construcción de esa estructura de la cubierta pues debieron dejar esos palos así todos retorcidos pero que además es una muestra de que no necesitaban que estuviesen esas maderas perfectamente derechas porque pues tiene casi 400 años o un poco más de 400 años y aún permanece en pie sin ninguna afectación en la cubierta es un templo que a pesar de que no tiene retablo mayor ni los retablos menores ni tampoco tiene arco toral pues es una capilla muy interesante que seguramente no tiene arco toral y sus dimensiones dicen mucho de lo del número de pobladores de ese momento y del momento actual recordemos que Busbanzá es el pueblo que menos habitantes tiene en Colombia solamente tiene cerca de 500 o 600 habitantes aquí esta de esta era la capilla doctrinera de de serinsa ordenada en 1602 y construida por gaspard de parada en 1603 ya no existe la demolieron para dar paso a la construcción del colegio municipal y este y este es el templo doctrinero de Chámez ordenado por Luis Enríquez en 1602 y construido solamente se construyó hasta 1732 por Juan Antonio de Mesa Chámez es lo que corresponde hoy a lo que conocemos como Beléncito pero Chámez en la época colonial pues era un pueblo distinto e independiente de Nobsa ahí en la parte superior pues de de lo que es el convento pues vemos esa explotación minera de de acerías Paz de Río está actualmente pues está constituida como un bien privado porque pues es de la empresa que que adquirió la empresa Paz de Río aquí tenemos la de Chinavita que también es de comienzos de 1700 hoy día pues completamente transformada a partir de toda esa devoción que se genera en el siglo anterior a la Virgen del Amparo y aquí tenemos la la capilla doctrinera bueno que digamos que estuvo en un periodo de transición que es la capilla doctrinera de Chiscas pero y este es su interior pero la capilla original de Chiscas la capilla doctrinera de Chiscas del año 1603 es esta que está ubicada en un corregimiento que queda 10 minutos de Chiscas y que se llama pues que lo han denominado las Mercedes también ocurrió lo mismo que en Socha pues debieron trasladar el pueblo por temas geológicos si a mí me preguntan que cuál es el pueblo más interesante que conozco de hoy acá yo pensaría que este es un pueblo muy similar a Villa de Leiva salvo que este tiene algunos elementos mucho más originales como por ejemplo el tema del acueducto aún mantiene en sus dos calles principales la sequía por el centro y las derivaciones hacia cada una de las casas que fue el tipo de los primeros acueductos que se construyeron aquí en el nuevo reino de Granada este es su interior creo que la foto es muy disiente de en cuanto a los muros nos dejan ver que es una construcción completamente original y aquí unas imágenes de un pueblo que se llamaba Chitagoto que ya no existe la orden para la construcción de la iglesia la edad de Luis Enríquez en 1602 solamente quedan estos muros y este pueblo es lo que da origen pues por temas geológicos deben también trasladarlo cuando lo trasladan por primera vez fundan el pueblo con el nombre de la paz desafortunadamente eligen mal el sitio que también presentaba problemas de deslizamiento y deben trasladarlo a lo que hoy día conocemos como paz de río este es el aspecto del templo doctrinero de Chitaraque el templo lo demuelen hacia 1600 perdón hacia 1960 y pues esta es una foto un poco curiosa porque se dice que aquí estaban organizando según el dueño de la foto aquí estaban los jefes del pueblo organizando una especie o yo no sé yo lo llamaría de autodefensas parece ser que la foto es del 9 o 10 de abril de 1948 esto es lo que del templo original de Ciénaga en Boyacá tampoco existe aquí alcanzamos a ver en la parte superior derecha el templo doctrinero de Copér tampoco existe y aquí una foto interesantísima de un pueblo que se llama Corrales que como vemos reunía todas las características del templo doctrinero que lo demuelen para construir un templo gigantesco en materiales modernos aquí la iglesia doctrinera de Duitama muy interesante ordenada construida por Luis en 1602 y que se demuele también hasta mediados del siglo pasado esta es la de un pueblo en el norte de Boyacá que se denomina El Espino y digo que es un pueblo es un templo interesantísimo hacer una paréntesis aquí para contar que quienes han estudiado un poco la historia y quienes vieron la novela esa La Pola recordarán que a La Pola la capturan gracias a que utilizan como señuelo a su hermano menor que era un niño un joven que llamaba Viviano Salabarrieta Viviano Salabarrieta luego de la captura y el fusilamiento de La Pola se vincula al ejército patriota hace toda la campaña del 19 y una vez culmina la campaña de 1819 sigue el ejemplo de sus hermanos ingresa a un convento y se convierte en sacerdote lo interesante es que cuando se convierte en sacerdote el primer pueblo la primera parroquia digamos que le asignan es la de la de Toca aquí en Boyacá y de ahí de Toca lo trasladan al Espino y es el que nos ordena la construcción o la reconstrucción de esta iglesia en el Espino en el año 1821 aquí tenemos las ruinas de del templo doctrinero de Gachantiba fue ordenado por el visitador de Espinosa Sarabi en 1617 y pues el templo el pueblo termina siendo abandonado debido a la escasez de agua y lo trasladan a donde está actualmente aquí otra vista de esta construcción que me parece que para los estudiosos de de la arquitectura y de los sistemas constructivos pues resulta un ejemplo bastante interesante ya que tiene muros en piedra tiene muros en ladrillo cocido en adobe y también en tapia pisada pues este es el este era el templo doctrinero de Gámez ordenado por Luis Enríquez en 1602 y construido por Pedro Gómez en 1603 se demuele también hasta el año 63 para dar paso a una construcción un remedio de arquitectura gótica aquí la de Galagua que también se demuele para construir esa iglesia monumental que tienen actualmente y estas son pues un montón de 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 escombros de lo poco que quedó del pueblo que se llamaba Icabuco que estaba pues que era importante este pueblo porque era la encomienda del fundador de Tunja Gonzalo Suárez Rendón desafortunadamente pues de esto ya nada se se conserva esto es una vereda actualmente es una vereda del municipio de Úmbita y aquí tenemos una de las las ruinas del templo doctrinero de Iwaki ordenadas por Andrés Egas de Guzmán en 1598 este pueblo también desaparece por un incendio a mediados del siglo pasado perdón a comienzos del siglo pasado y luego fundan el actual pueblo que se llama San Pedro de Iwaki a unos cuatro kilómetros de este lugar y pues esto queda completamente abandonado aquí tenemos el templo doctrinero de Iza ordenado por Egas de Guzmán en 1595 y su constructor Jacinto Patiño como podrán ver pues esa fachada no corresponde a un templo doctrinero por suerte se salvó la espadaña que está ahí en blanco hacia a la derecha de la fotografía pero su interior conserva todos los elementos la fachada que se observa pues fue el capricho de un gamonal del pueblo que ya en sus años finales al no tener en qué invertir su fortuna y al no tener descendencia entonces decide caprichosamente ordenar la construcción de esta fachada yo la pongo aquí con una bandera de Colombia en la parte superior derecha porque pues el edificio más importante de Iza presente es el templo pero pues todo el centro histórico de Iza está declarado como monumento nacional aquí una de Genesano completamente transformada hoy día no existe nada de eso y esta es la imagen del templo doctinero de la capilla en la región del Valle de Tensa yo creo que hacemos una pausa y regresamos con este tema y le damos la palabra al presidente de nuestra fundación el doctor Carlos Moreno para nuestros avices gracias muchas gracias doctor Henry esto para nosotros los que sean constructores es una maravilla porque esto es además una un trabajo de arquitectura fantástico fantástica estamos maravillados esto pues nos toca siempre pedir la colaboración de ustedes para que nos apoyen con la los bonos solidarios de la vivienda 47 32 69 99 40 33 a nombre de la fundación festival de historia 1901 051 570 3 por favor para que nos ayuden en lo que puedan esto es menos de lo que va a haber un almuerzo entonces les solicitamos su colaboración que más tenemos Carlos creo pues que mientras pasa Carlos a nuestro libro nuestro fantástico libro para que por favor lo adquieran con temas que son absolutamente fantásticos es el Bicentenario Antonio Nariño José Enrique Rodó los diputados americanos de las Cortes de Cádiz Francisco de Pablo Santander el gran calumniado el pacífico colombiano su cultura y su vivencia Gonzalo Jiménez de Quesada la historia musical colombiana los jacobinos negros vivir o morir un reto de doscientos años la campaña libertadora la historia del nadaísmo las historias anécdotas de origen de una taza de café la hora de historia del cristianismo volver a pensar en el isla la influencia de la arquitectura italiana en Colombia Villa de Leyva patrimonio cultural ¿qué pasaría sin John Fischer al que no hubiera asesinado? ¿qué pasaría si Hitler hubiera ganado la guerra mundial la revolución rusa? las mujeres y la educación artística en Colombia la historia del futuro de las TIC como se dan cuenta es un libro fantástico de entretenimiento para toda esta época el libro solamente vale cincuenta y ocho mil pesos más lo que valga el envío es en Bogotá ocho mil pesos y el resto del país catorce mil quinientos al mismo número de la cuenta de la vivienda por favor para que tenemos esta disposición este magnífico libro tenemos si hay un bono solidario que el libro más el bono solidario por doscientos mil pesos en la misma cuenta entonces dos por uno a un precio menor para que contribuyan además se queden con un fantástico libro ortiga que se adecina a la época de navidad es un excelente regalo este libro para sus clientes porque este libro es realmente de las cosas que permaneces y que están presentes algunas personas que lo han comprado le han colocado el separador que va dentro de las páginas con la publicidad de su empresa y obviamente es un libro excelente para que ustedes lo puedan regalar para todos sus regalos de navidad y tardecitas con la historia los samuráis tenemos con Felipe Chávez nuestro fantástico conferencista para niños historiador fantástico que además le transmite a los niños de una forma de verdad maravillosa como estos niños gozan con esto la última esta semana tuvimos a Beto en el próximo diecisiete de noviembre a las cinco de la tarde las tardecitas con la historia para niños y dentro de ocho días los otros puertos del Caribe presentado de Roberto Rasta como relación de Rodrigo Llano entonces hemos oído hablar mucho de Cartagena obviamente porque es nuestra ciudad adorada pero hay otros puertos del Caribe todo esto que tenía los españoles es un tema interesantísimo los esperamos el próximo sábado veinte de noviembre a las cuatro de la tarde con los otros puertos del Caribe y no se les olvide prepárense para nuestro quinto festival nacional de historia presencial nuevamente lo iremos a tener en Villa de Leyva el próximo año en septiembre probablemente lo tendremos en la fecha del nueve diez y con casi con toda seguridad nueve septiembre escúseme nueve diez y once de septiembre viernes sábado y domingo como ha sido costumbre habitual los tres días dedicados a tres escenarios paralelos para abrir conferencias y tener la oportunidad de reencontrarnos nuevamente nueve diez y once de septiembre vayan como dicen ahora save the day vayan mezclar ahí agendándose nueve y once de septiembre dentro de septiembre del año tantos muchísimas gracias marianita por favor para que le dices el pase a nuestra excelente conferencia bueno pues la verdad también es son unas fotografías fantásticas yo no sé si aparte de expositor y maestro de patrimonio también eres un gran fotógrafo nos estás deleitando no solamente deleitando en este valle las tristezas de los templos derruidos puedes continuar maestro ya se está compartiendo pantalla ¿me confirma si ya se está compartiendo la pantalla? sí perfectamente ah bueno entonces aquí aquí tenemos el templo de la capilla en el valle de tensa que tampoco no existe actualmente ya lo perdimos el de labranza grande reformada su fachada y aquí hay un ejemplo particular que es el templo doctrinero estas imágenes del templo doctrinero de Macanal y digo que es bastante particular porque a pesar de que se construye en 1807 pues el donante de los terrenos para la fundación de este pueblo pide que se construya el templo y hace toda una descripción de cómo quiere que sea ese templo y pues lo que el señor busca básicamente es que se construya un templo doctrinero con las cuatro capillas posas desafortunadamente pues ya ni el templo ni las capillas posas de ese pueblo existen y aquí bueno creo que hemos llegado a un momento súper especial y es estas son las ruinas del templo doctrinero de Maripí y valga la pena hacer la denuncia de que en este momento el cura de este pueblo está empeñado en demoler las ruinas del templo doctrinero de Maripí porque necesitan hacer una construcción nueva en este lugar me parece que debemos levantar una voz de protesta y proteger este estas ruinas que son el único testimonio de los templos doctrineros que quedan para los pueblos del occidente del departamento de Boyacá además pues considero que el hecho de que se desconozca la importancia de las ruinas como como un bien cultural eso no implica que se tengan que demoler por el contrario considero que quienes están al frente de las iglesias deberían preocuparse por investigar más sobre el patrimonio y sobre la importancia de la ruina como movimiento perdóname que intervenga pero además un arquitecto con un muy buen criterio sabría hacer un ganagana haciendo que se conservaran las ruinas y construyendo detrás de esas ruinas dejándolas perfectamente como en muchas fachadas de muchos sitios del mundo en donde se respetan las fachadas y si atrás no está nada construido se podría aprovechar perfectamente para hacer una cosa armónica que jugar además con la historia exactamente eso es tal vez de las cosas que me parece que se deben hacer porque los edificios nuevos no atraen turismo creo yo porque no creo que la gente por ejemplo de Bogotá quiera irse a ver a Maripi edificios modernos seguramente se les despertaría la expectativa de ir a Maripi a conocer unas ruinas del siglo diecisiete pero pues insisto hay que hacer bastante pedagogía porque hay un pésimo concepto de lo que significa el desarrollo el desarrollo no se construye solamente a partir de los elementos modernos sino que a partir de la memoria y de la historia también se puede construir y generar desarrollo tal vez hasta más productivo bueno y aquí hay una pintura de lo que fue el templo doctrinero de Mongua ahí tenemos la pila baptismal y alguien sabiamente se le ocurrió hacer esta maqueta que me parece bastante interesante también se demuele hacia el año sesenta y tres es el templo para construir un edificio gigantesco este es estas son las ruinas del templo doctrinero de Mongkira Mongkira pues es un pueblo que deja de existir en mil setecientos setenta y ocho cuando el visitador eh Antonio Moreno eh extingue el pueblo y agrega los naturales al pueblo de Gachantibá digamos que este templo está también estrechamente vinculado con el tema de la campaña libertadora ya que general Juan José Neira había nacido no en Gachantibá me disculparán los de Gachantibá si les si de pronto les les desbarato la historia pero creo que la historia hay que contarla es como como con los hechos verdaderos eh este general había nacido realmente era en el pueblo de Mongkira y bautizado en este templo simplemente que cuando se hace ese traslado o esa agregación de Mongkira a Gachantibá pues pasan los nidos parroquiales a esa a esa parroquia y por eso se piensa que Juan José Neira nació en Gachantibá pero pues no es así están completamente desprotegidos este es su estado actual estas son pues eh las ruinas del templo doctrinero del pueblo de Morcote el pueblo de Morcote era el último pueblo que queda en la frontera entre Boyacá y Casanare y que en la época fue que en la época colonial en el comercio como tanto en el comercio del centro del departamento hacia los llanos como de los llanos hacia el centro cuando traían el ganado de las haciendas de los jesuitas fue construido en 1700 por Nicolás González y el pueblo desaparece como pueblo y es agregado a Paya desafortunadamente hace unos dos años bueno este es uno de los bienes de la campaña libertadora también hacer mención de eso y que fue un pueblo supremamente clave en la campaña libertadora desafortunadamente no ha tenido ningún nivel de protección este es su interior que hoy día no está así porque hace unos un par de años se cayó la mitad de la cubierta notemos como pues a pesar de que existe el retablo mayor pues no no era tan lleno de dorado como si lo fueran los pueblos los retablos de los templos de los pueblos del centro del departamento aquí pues aquí tenemos esa torre es lo único que queda de lo que fue el templo doctrinero de muso a veces la opulencia económica de los pueblos también termina afectando el patrimonio ya que pues ahí podemos observar esa construcción a la izquierda completamente sosa para mi gusto por suerte insisto se salvó la torre y esta la enopsa un poco transformada pero pues el interior se conserva la estructura de lo que fue el templo doctrinero que fue ordenado en 1601 por el mismo visitador Luis Enríquez y aquí tenemos uno bellísimo que es del pueblo de lo que era el pueblo doctrinero de Otenga perdón el templo del pueblo de indios de Otenga y este es su templo doctrinero entonces nuevamente insisto en que observemos la espadaña con sus tres ventanas su estructura de la cubierta a dos aguas y este es el interior donde se venera la virgen de la O pues en algún momento le instalaron este falso techo que no deja ver la estructura de la cubierta y aquí tenemos el de Panqueba también con la fachada pues completamente modernizada pero su interior es completamente conserva todos los elementos de un templo doctrinero y fue ordenado en 1602 por Luis Enríquez aquí la de Paya del año 1703 y su constructor Joseph Lozano aquí tenemos un perfil de esa iglesia entonces vemos aquí una característica que tal vez olvidé explicar al comienzo y es que la cubierta en los templos doctrineros siempre iba sobre elevada con respecto a la de la nave en la parte del presbiterio y aquí la de Pizba del año 1582 estas dos son de también de la comunidad de los jesuitas y esta era la el templo doctrinero de Ramiriquí que lo demuelen también hacia mediados del siglo pasado no hay absolutamente ya no hay ni el rastro de ese templo aquí la de Rákira completamente transformada la fachada ordenada en 1600 por Luis Enríquez y construida por Pizzo de Alán en ese mismo año 1600 y aquí una interesantísima que es la de Saboyán que tampoco existe se demuele también hacia el año 1960 aquí la de Zamacá demolida torpemente en el año 1917 o 18 curiosamente la demuelen para construir un un edificio con estilo republicano disque para conmemorar los 100 años de la batalla de Boyacá no entiende uno cómo se cómo para conmemorar hechos históricos se demuele el patrimonio aquí esta foto aunque bastante borrosa pero es el testimonio de este pueblo colonial esta iglesia fue ordenada en 1617 también por Lesmes de Espino Cesarabia y es del pueblo de lo que hoy día se llama San José de Pare pero que en la época colonial era el pueblo de indios de Pare solamente aquí tenemos el de San Mateo bellísimo me parece hoy día pues obvio no existe este pueblo quienes quieran profundizar en la historia pues si buscan documentos o datos por San Mateo seguramente que no van a encontrar nada de la época colonial hay que buscar los datos ya por el nombre de la estrella o la floresta aquí el de Santa Sofía pueblo que hasta comienzos del siglo pasado se llamó Huatoque y que caprichosamente un presidente decide cambiarle el nombre y un presidente boyacense que de alguna manera eso resulta triste porque me parece que ese cambio de nombre pues contribuye a la pérdida de la memoria de los pueblos tanto como se le cambió el nombre al pueblo de Nuevo Colón en Boyacá su nombre original era Chiví y aquí las ruinas de la iglesia de Sátiva que han sido ordenadas por Luis Enríquez en 1602 y que participaron en su construcción Gaspar de Parada en 1605 y Benito y Juan de Ortega en 1617 estas son las ruinas debido a que por un problema geológico pues se decide trasladar del pueblo y surge un hecho muy curioso y es que a partir del traslado del pueblo se generan dos pueblos uno que se llama Sátiva Norte y otro que se llama Sátiva Sur se dice que se fundan dos pueblos ya que los liberales deciden tomar un rumbo y los conservadores otro y este es el de Socotá que ha sido supremamente intervenido este era el templo doctrinero de Sogamoso por supuesto ya no existe absolutamente nada de él el de Somondoco también bastante intervenido pero vemos ahí por suerte se conservó la parte superior de la espadaña con sus tres ventanas y su capilla al lado derecho este fue ordenado también por Luis Enríquez esta ha sido esas pésimas intervenciones que han hecho para ampliarlo ahí se nota perfectamente hasta donde pues cuál era la nave central o nave única y cómo le agregaron dos en los costados acá el de Soraka y ahí también hay un dato curioso y es que demuelen la fachada del templo doctrinero hacia el año cincuenta y tres cincuenta y cuatro y construyen esta para homenajear si se puede llamar de esa manera el ascenso el ascenso al poder de de Rojas Pinilla no entiende uno qué tiene que ver un hecho político con destruir y cambiar el patrimonio había sido ordenada por Luis Enríquez y construida por Rodrigo de Alvear que tal vez es uno de los alarifes más importantes de de templos doctrineros ya que construyó seis y participó en algún momento en la construcción del de Chivata este es Sotaquirá contratado por Luis Enríquez en 1602 este es el interior del de Sotaquirá entonces observemos ahí que tiene bueno esto es un por supuesto que es un agregado que tiene dos arcos torales pero conserva su retablo mayor este es de su sacón completamente transformada la fachada principal y este era el original entonces vemos como hay una transformación bastante importante pero por suerte digamos que detrás de esta fachada se conserva toda esa estructura de lo que es el templo doctrinero y aquí tenemos un interesantísimo que es el de Sotamarchan es un templo relativamente sencillo pero lo mismo a mediados del siglo pasado pues terminan construyéndole esta fachada y aún le continúan haciendo cambios al templo había sido ordenado por Luis Enríquez en 1603 este es el de Suta Tensa coordenado por Luis Enríquez en 1603 y construido por Francisco de Reina en 1608 es un poco distinto a lo que ya hemos visto de los pueblos del centro del departamento pero que se constituyen en un ejemplo bastante interesante este es su interior aunque también le han hecho esto de agregarle las naves laterales y en este caso pues agregarle ese falso techo pero conserva el arco toral y su estructura de templo doctrinero de nave única y aquí tenemos el del tasco ordenado también por Enríquez en 1602 y construido en 1605 igualmente esta fotografía corresponde a la nave original y la de la izquierda pues es la que se le agrega aquí tenemos una fotografía antigua de de tasco aquí una de un pueblo muy importante que fue de Guas que actualmente se llama lo que corresponde a al municipio del campo hermoso aquí en Boyacá recordemos que la comunidad de los teguas era muy importante por el uso de las hierbas medicinales por eso a muchos a muchos de las personas que formulan medicinas sin ser médicos titulados entonces le dicen que son teguas y aquí el de tensa también hacia los años 70 fue demolido para construir pues un edificio moderno este es el de Tibasosa ordenado por Egas de Guzmán en 1595 el de Tinjaka ordenado por Enríquez en 1601 y construido en 1605 aquí también como vemos ya pues es moda que agreguen una nave lateral pero digamos que conserva parte de sus elementos y este que es otro de los que insisto me parece muy interesantes por la por el nivel de originalidad que conserva se llama era el pueblo doctrinero de Tobas y la construcción fue ordenada por Luis Enríquez en 1602 y la obra es de Cristóbal de Morales del año 1610 por algún motivo pues solamente se construyó la nave y la espadaña se construyó unos 8 años después este es el interior como pueden ver la estructura de la cubierta es muy similar a la del pueblo de Busbanzá pero muy a pesar de eso insisto se conserva muy original también tiene pintura mural detrás del retablo mayor y conserva el retablo mayor y algunas pinturas de la época colonial este pueblo pues como era un pueblo de indios pero habitaba un buen número de blancos españoles los españoles los blancos españoles deciden solicitar a la real audiencia que les permitan fundar un pueblo para ellos les autorizan y el 8 de diciembre de mil y 810 fundan lo que corresponde al pueblo de de floresta y aquí encontramos un caso similar a lo que hablábamos anteriormente con respecto a sátiva este es el pueblo este pueblo se llama toca esta iglesia del centro corresponde pues a la fachada de lo que era el templo doctrinero y hacia la izquierda pues es una construcción moderna al parecer esta de la derecha puede ser una de las capillas posas pues aquí hay un hecho curioso también y es que este pueblo en el siglo anterior pues era un pueblo de una tendencia completamente liberal y pues los liberales deciden hacer esa iglesia gigantesca un remedio de arquitectura gótica para ellos para los liberales y dejan el tema del templo doctrinero colonial supuestamente para los conservadores aquí tenemos un plano del año 1756 a la izquierda es el plano completo y aquí a la derecha pues es un un acercamiento de la parte central de ese plano donde vemos la iglesia la cruz atrial al frente y en las cuatro esquinas las cuatro capillas posas por eso me atrevo a decir que es posible que esa imagen que tenemos aquí a la derecha pueda puede hacer o pueda corresponder a lo que debió ser una capilla posa este es el interior aquí vemos que el arco toral es estructural desafortunadamente pues este es el estado de deterioro y de abandono que tiene este templo también al igual que se ha hecho que tiene un retablo mayor gigantesco y tiene una cantidad interesante no solamente por la cantidad sino por la calidad de las pinturas murales que hay en esta edificación actualmente pues es como la palomera del pueblo esta es una fotografía del pueblo del templo doctrinero del pueblo de indios de Toguí también demolido hacia los años 60 para construir una iglesia moderna en piedra esta es la de Tota ordenada por Luis Enríquez en 1602 este es su interior y al igual que Busbanzai todo hacía pues miremos el tema de la estructura de la cubierta como resulta de interesante ver esas maderas todas retorcidas pero que cumplen con su función estructural desafortunadamente pues no sé seguramente sin mala intención y en aras de embellezarla pues le han agregado una cantidad de ornamentación que no corresponde con las características de la arquitectura colonial religiosa cuenta con su retablo mayor y tiene unas pinturas realmente bellísimas y este es el templo doctrinero de de Turme que contratado en 1586 sus sus autores son Tomás Pérez y Pedro de Rivera y pues esa fachada corresponde ya hacia los años 52 y 53 este digamos que este templo doctrinero cuál es su importancia bueno está también modificada las ventanas recordemos que las ventanas de los templos doctrineros pues no eran en arco ojival y la importancia de este templo pues es la cantidad de pintura mural que se descubrió en el proceso de restauración en el año 2012 si la memoria no me falla y tiene pintura mural detrás también del retablo mayor como lo vimos con el ejemplo hace ocho días de Chivata y pues se dice que esta tal vez es de los de las pinturas murales más didácticas ya que muestra algunos de los pasajes más importantes de la Biblia este es el el de Tutazá recordemos que es otro templo que además de su importancia por ser un templo doctrinero que había sido ordenado en 1601 y construido por Rodrigo Yáñez y Pedro Gómez y que lo culmina Francisco Rodríguez pues es un templo que está vinculado con las leyendas del tema de la campaña libertadora por eso tiene aquí al frente de ese templo la escultura de la virgen y la escultura y al lado derecho la escultura de Bolívar como en acción de estar en genuflexión rezando entonces digo que está bueno en el caso de la espadaña pues es una prolongación del muro de fachada y recordemos que pues existe la leyenda de que estando en lo más álgio del combate de la batalla del pantano de Vargas y cuando Bolívar siente que que se está perdiendo esa batalla se encomienda a la virgen que había ido a rezarle que era la virgen de de este templo doctrinero de Tutazá pero que al no acordarse como se llamaba la virgen entonces lleva la virgen esa de los tiestecitos y ahí se genera toda esa esa leyenda y queda como la virgen de los tiestecitos por ser un templo relativamente pequeño pues hacia 1802 los habitantes emprenden la construcción de este que es el templo de de Tutazá actualmente que está en uso lo otro lo utilizan como una capillita para eventos muy especiales y esto es lo poco que queda estos son los muros del templo doctrinero de Yuca ordenado por Luis Enríquez en 1603 aquí tenemos otros parte de los muros y considero que este debería digo yo siempre digo lo mismo en mis charlas que este debería ser uno de los pueblos y de los templos más importantes para los católicos no de Boyacá sino de Colombia lo triste es que nadie conoce la existencia del pueblo yuca y mucho menos de sus ruinas y digo que debería ser uno de los pueblos más interesantes para los católicos porque es para este pueblo que se llamaba yuca y que también desaparece en el 1778 este pueblo lo desaparecen y lo agregan agregan sus indígenas azutamar chan digo que es interesante porque es es para este templo para el que se pinta el cuadro de nuestra señora del rosario de chiquinquirá con eso culminamos el tema de los templos doctrineros de las ruinas de los que tienen algunos cambios y empezamos la conversación porque usted nos daba suficiente tema para conversar no sé si todo el mundo habrá quedado como yo quede con una tristeza adentro muy grande porque éramos muy ricos en la arquitectura colonial y lo que usted nos muestra un poquito es tal vez como usted ha dicho muchas veces no por hermandad pero si por una infinita ignorancia de la cual no se salvan ni los eclesiásticos ni los presidentes de Colombia ni el vulgo realmente estamos destruyendo absolutamente todo lo que nos habría podido enriquecer muchísimo porque usted bien lo anota uno va a un pueblo como Villa de Leiva porque ha sabido conservar una cierta armonía y ha sabido conservar su pasado y entonces es grato a la mirada porque no ve uno en nombre del progreso a defésitos pero sin embargo uno recorre por ejemplo Corrales que es una población bella que en época de Navidad se viste luces y la mitad de la plaza está completamente destruida y ahora usted nos anotaba que tampoco el templo lo han sabido conservar bueno estamos destruyendo absolutamente nuestro patrimonio por ignorancia verdad porque fuimos dejados ricos somos ricos herederos no solamente de nuestro ancestro indígena sino de nuestro ancestro español en nombre del progreso de la libertad de la patria hemos destruido y estamos destruyendo absolutamente todo inclusive me llama la atención que usted mencionó cómo se construyeron de rápido los templos en el tiempo que daban la orden y el tiempo que estaba construido como bueno es muy interesante y también debemos dar gracias que hay gente como usted que se dedican realmente a a echar una mirada a conservar esta gran riqueza cuéntenos un poquito primero de usted antes de entrar en materia tan grave como la que vamos a entrar cómo se aficionó a esta mirada por qué los templos doctrineros le caen tanto cómo recogió esas fotografías bueno pues la pues la historia parece un poco mentira pero es la verdad ya puede dejar de compartir pantalla para que se te vea en el año 1980 una tarde de febrero fui a la biblioteca de mi colegio en Cucaíta a hacer una tarea y cuando llegué a la biblioteca encontré que había un gran alboroto los estudiantes del grado cuarto llamábamos en esa época estaban fascinados mirando una revista pero eran tantos que no logré qué revista estaban observando yo al día siguiente vuelvo y pido esa revista pues ahí me encuentro que es era un era un un folleto o mejor un fac civil de la revista que cuando sale a mediados de los 65 70 la historia del arte salvaje salió por fascículos pues en el fascículo donde estaban los templos doctrineros de Boyacá y estos muchachos estaban fascinados porque aparecía la iglesia de Cucaita la de Zora la de Sáchica la de Icatá pues yo quedo igualmente maravillado y lo diría que flechado desde ahí empieza mi afición y esa inquietud por saber por qué aparecía en una enciclopedia tan importante el templo de Cucaita y ahí empieza mi afición por ese tema luego estudio artes plásticas pero mi trabajo de grado pues es una investigación sobre los templos doctrineros de Boyacá donde yo puedo aportar unos datos supremamente interesantes que es lograr conocer toda la mística que tenía la construcción de la arquitectura religiosa eso me permite entender más el edificio y entender más la arquitectura y todo el proceso y bueno cuando me graduó pues me dan una tesis laureada y eso pues digamos que sirve que es como el startazo para que yo continúe investigando sobre el tema y dedico a en esos momentos pues me dediqué los fines de semana con mi familia a ir a conocer los pueblos y a buscar los templos doctrineros luego empiezo a entender que los templos doctrineros son el producto de la fundación de los pueblos de indios y empiezo a buscar documentos acerca de la fundación de los pueblos de indios en Boyacá y ahí encuentro entonces y empiezo a reconocer esos pueblos que ya hoy día no existen como Monquirá como Yucca como Icabuco como Vaganique digamos que encuentro en los documentos esos nombres y entonces empiezo a indagar y empiezo a buscarlos por el departamento de Boyacá llegando a documentar la fundación de cerca de 81 pueblos y pues prácticamente igual de igual de número de templos doctrineros y entonces empiezo también a hacer esa investigación de los que ya no existen pues en en archivos familiares de la gente y de conocidos en los pueblos muy interesante ojalá a su lado y con estas investigaciones y con estas exposiciones se despierten muchas vocaciones históricas y de conservación del patrimonio atenezco a varias academias y creo que un deber de las academias es precisamente la conservación de esta historia y resaltar los valores para que no se pierdan tanto de cualquier índole no solamente la de historia la de eclesiástica la de tantas tantas cosas y aunque ya no tengamos todo realmente como deberíamos haberlo tenido yo me uno porque la ruina la ruina atestigua lo que fue tanto un hombre viejo ya ruinoso como una heredificación ruinosa siempre van a atestiguar lo que fue la grandeza y uno entre las sombras y el pelo de ruido puede adivinar completamente y añorar como creo que tenemos ese sentimiento ahorita todos los que lo estamos oyendo de profunda añoranza y un deseo de conservar lo que nos queda que todavía es absolutamente mucho vamos a proceder con las preguntas maestro Doña Irma Acevedo nos preguntaba ¿por qué hay tantos templos doctrineros en Boyacá? Bueno indiscutiblemente cuando arriban los conquistadores hacia 1537 como lo había expuesto hace ocho días y como lo dije hoy Boyacá tenía 145 pueblos y en esa política de reducción o agregación Luis Enríquez deja 95 de manera que seguramente también ordenó la construcción de 95 templos doctrineros en Boyacá pero igual caso sucede en Cundinamarca donde se ordena la construcción de 83 templos y Santander que seguramente se ordenaron más en Santander pero que hasta el momento se ha podido documentar 43 pero este fenómeno también se da un poco en el valle donde seguramente hay muchos menos asentamientos que aquí en el altiplano pero que también se presenta este fenómeno en los templos doctrineros pero digamos que se dio por el número de pueblos que había en su momento hay un espectador que está levantando la mano desde hace como media hora no es nuestra costumbre abrir el micrófono pero si él me promete don Jorge Palacio Palacio me promete no hablar sino muy corto entonces yo tengo el gusto de abrirle el micrófono creo que hemos tenido algún inconveniente no sé esperemos para más tarde pues otra pregunta maestro Henry cuéntenos cómo fue la construcción de aquellos templos porque en muchos uno ve el sol el dios sol el dios sol que era tan recurrente en todas las culturas aún más civilizadas para los romanos para todos que era una deidad pero para los juzgados fue algo tan importante y nosotros vemos en tantos templos doctrineros y en tantas iglesias tan bellas que digo de Boyacá no ponemos con las otras al sol y nos dicen que se valían de la mano de obra también de los indios no sé si de los osebres que quedaban indios bajo la dirección de los españoles para construir esta belleza de decoración barroca algunas veces como lo había expuesto hace ocho días tal vez el proceso de construcción de los templos fue un poco tardío aquí debido a a esa manera de eludir esa responsabilidad de los encomenderos por eso se empieza realmente hacia mil quinientos noventa y cinco este tema luego luego de que se determinara el obispo fray juan del valle en el sínodo diocesano de popayán donde los doctrineros los encomenderos decían que no construían los templos porque le resultaba demasiado oneroso y que ellos no podían sufragar esa obra entonces fray juan del valle establece el modo de financiación y lo que hace es repartir en tres tercios los aportes entonces quedó establecido que un tercio lo aportaría la corona a través de la real hacienda un segundo tercio lo aportaba el encomendero y el tercer tercio lo aportaban los naturales en mano de obra y ahí digamos que se destraba un poco el tema para la construcción entonces lo que hacían era simplemente tomaban el padrón de indios o el censo y repartían de acuerdo a lo que el constructor dijera que necesitaba entonces repartían el número de indios para que sirvieran por semanas en la construcción de esa obra seguramente que si participaron después en la en el tema de la decoración ya que por ejemplo para que para el caso de Zora es el único ejemplo que he encontrado hasta el momento que la decoración de la iglesia de los de las pinturas hizo parte de la obra inicial es decir las pinturas de Zora se convertirían en este momento en las más antiguas en los templos doctrineros no se encuentran documentadas en los otros y en los que en los que si se ha podido documentar pues la la decoración es posterior a la construcción del edificio y encuentra uno templos doctrineros a mí me impresionó muchísimo cuando fui a uno aquí cerca a Bogotá el de Suta Causa el de Causa encuentra uno es sorprendente fue emocionante encontrar dentro de las pinturas murales y eso será una charla entera de otra exposición pero es apasionante encontrar a la cacica vestida ¿no? vestida y ya semejando como una virgen del rosario no con el rosario en las manos entonces esa fusión de las creencias no encuentra tanta dificultad y son los propios caciques los jefes los que incitan a que los indios vean en estas iglesias también como el refugio del dios sol y el refugio de sus propios dioses ¿verdad? maestro sí claro pues se dice que en esa fusión que se hace de elementos y de símbolos pues en muchas de las iglesias como se encontró en el caso de hoy como está en el caso de la pintura mural que aún pues está por pues por disponer el retablo de una manera distinta para que la gente pueda conocer en Zora y como podemos encontrar el sol también en en la iglesia de Santa Clara la real entonces se dice que de alguna manera se dio gusto a los naturales de tomar esos símbolos de ellos y también ponerlos en las iglesias sin que fueran demasiado agresivos ¿no? ese es el sol pero también la planificación de la luna ¿no? ese sol que usted acaba de mencionar en el cometa de Santa Clara la real es impresionante no sé si lo hicieron los indios pero es bellísimo sí yo no sé se convierte tal vez en el mejor en el mejor ejemplo de una talla en una iglesia además de 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 lugar en que la dispusieron ¿no? porque está en el artesanado del presbiterio justo sobre la parte superior donde está dispuesta la masa la mesa del altar ¿no? que me parece que es un sitio importante y que eso pues digamos que sí pues simboliza un poder inmenso sobre sobre el tema de la religión pero también digamos que encontramos el tema del sol en las pinturas rupestres ¿no? como en la como en la piedra del sol precisamente en Kukaita entonces uno encuentra que sí hay una una simbiosis de esos de esa cantidad de elementos de la iconografía indígena con la iconografía religiosa usted no quiso ser indiscreto y no nos dio el nombre del presidente boyacense que puso el nombre de Santa Sofía pero bien puede decir nuestro nuestro paisano Rafael Reyes que por darle gusto seguramente a su esposa entonces bautiza a Guatoque con el nombre de Santa Sofía y es una destrucción muy grande digo yo también de la gente que suponemos más culpa era y sigue siendo muy inculta ¿no? realmente todos somos muy incultos y tenemos la gran misión de manos de las personas que conocen todavía conservar nuestro patrimonio valorarlo y es es realmente una tarea en la que estamos comprometidos hay muchos de los que nos acompañan tanto gracias por su conocimiento y bueno pues esto es realmente una tarea de todos hay dos participantes que levantaron la mano le pido a Carlos Mateos a Carlos Moreno por favor te damos la palabra y la otra persona que tiene levantada la mano también correcto y además hay otras hay otras te agradezco muchísimo Marielita hay otras otras preguntas que aparecen ahí escritas que todavía no hacen más no yo yo estoy mire de las conferencias que hemos oído que han sido muchísimas y todas muy interesantes aquí en la entardeando con la historia de la fundación creo que esta conferencia ha despertado un interés muy especial por el tema del poco conocimiento en mi caso muy bajito sobre este tema de los templos doctrineros yo bien paseando por la historia es absolutamente ligado a todos los hechos que han tenido desarrollo en nuestra Colombia porque son unidos al tema indígena unidos al tema de la colonia inclusive el desarrollo oímos hablar de demoliciones y de todo esto hay un tema mi doctor Henry que además mire una felicitación inmensa grandísima por esta investigación tan profunda tan llevada a todos los sitios fotografías tomadas de unas ruinas que están en la mitad de sitios que se ven que ya se está comiendo el pasto en las cuales se ven una historia reflejada que está ya abandonada pero le tengo esta como pregunta además propuesta esto está en algún libro en algún libro usted lo está en este momento lo tiene en algún libro lo tiene en alguna parte para que esto no vaya para que esta recopilación tan importante que usted ha hecho permanezca porque esto es una recopilación que es de verdad fantástica para la historia de Colombia esto es algo que nunca en ninguna academia que en ningún colegio que en ninguna universidad está viéndose que para el común que la gente no lo conoce invita como decía alguno de los asistentes a pasear por Boyacá no solamente a conocer todos estos templos sino a conocer toda esta historia que hay alrededor creo que alrededor de cada templo doctrina no se puede escribir un capítulo sobre la historia absolutamente sensacional hay algún libro se puede hacer un libro hacemos un libro que hacemos al respecto sobre eso bueno esta fue la primera gran investigación que yo hice tengo casi todos los contratos de construcción y todo su proceso primero el proceso de adjudicación del contrato el contrato de construcción y toda la entrega además de muchos tengo como desora tengo todo el proceso de evolución de los cambios que le han hecho a esa iglesia y si yo tengo digamos que ya prácticamente construido un libro desafortunadamente no ha habido quien lo financie en el año 2013 yo propuse a la gobernación del departamento publicar ese libro pues la verdad no llamó mucho la atención me parece que no entendieron la importancia histórica del documento y propuse entonces en ese momento propuse hacer otro libro que era que fue un libro sobre todos los bienes que están declarados del monumento nacional en Boyacá y eso llamó un poco más la atención entonces digamos que la gestión se centró en hacer ese libro sobre los 86 bienes que están declarados como monumento nacional en el departamento de Boyacá y pues no pues no ha habido ya ya uno también termina un poco cansado de golpear puertas así que la gente entienda la importancia de estos edificios porque es que nadie ha entendido que es a partir de la iglesia de donde se empiezan a desarrollar los pueblos de todo el departamento pero espero algún día espero no le hago una propuesta le hago una propuesta en público en el foro de presidentes que estamos acá está Mauricio y está está Villegas Villegas Editores que nos reunamos por favor en su próxima avenida a Bogotá lo hacemos nos reunimos con y creo que algo podemos hacer que yo creo que esto es un tema que no se puede dejar sin ponerlo sin plasmarlo en un documento que sea de público conocimiento tenemos que reunirnos con él a ver qué podemos hacer qué hacemos pero creo que con todo este material que está recogido es un material fantástico para que podamos hacer algo totalmente recuerdo a responder a la doctora la fotografía también es mía sí un gran fotógrafo oye felicitaciones por esa propuesta nos unimos muchas gracias nos unimos no podemos es decir tenemos que cumplir con nuestro deber y cuidar lo que tenemos para todo porque realmente es nuestra riqueza que estamos dilapidando aquí está don Jorge nos unimos maestro Henry cuente con nosotros felicitaciones querido Carlos por esa gran propuesta le damos la palabra a Jorge Palacio no sé don Jorge lo escuchamos don Jorge lo escuchamos pero don Jorge no no habla o no sé si está con el micrófono cerrado es que tiene el micrófono cerrado no sé si Carlos Mateo nos ayuda para abrir el micrófono mientras tanto donde parece leer aquí 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 dice una pregunta es tuya Marielita bueno pues muchas preguntas a mí me encanta no sé uno se emociona tanto 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 cuando entra a cualquier templo de estos cuando se imagina los sentimientos tan profundos que tuvieron ustedes se imaginan el recogimiento el sentimiento de fe el sentimiento de poner todas las cosas humanas las alegrías y las penas en manos de todos los dioses que albergan esos templos doctrineros que eran la fusión de los dioses de la religión católica con la religión muisca es decir es que es es de un contenido espiritual enorme pero también me da muchísima tristeza que por ignorancia no hayamos sabido conservar se imaginan si tuviéramos los pueblos como estuviesen como eran cuánto turismo tendríamos Carlos sería y sería impresionante sería impresionable pero 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 no lo pongamos solamente si tuviéramos porque yo creo pues la historia es un es la memoria de la realidad de lo que está de lo que ha pasado y yo creo que todavía estamos a tiempo de rescatar temas de los que están yo creo que podemos así como hay unas rutas podemos todavía pensar en unas rutas y poder rescatar a partir de lo que hay e impulsar que sobre esto tengamos lo que tenemos que hacerlo es visible es que me parece que esto era parte de lo que intentaba decir hace un momento no es visible no está en la memoria de la gente no está en la memoria colectiva se ha ido perdiendo y básicamente por ejemplo estos ejemplos que ponía el doctor Neiza de el párroco que quiere destruir uno de estos todavía ruinas que quedan es porque todavía no entienden la magnitud de lo que tienen no tienen no tienen la actualidad y eso solamente lo hace la visibilidad el hecho de que todo el mundo sepa que esto existe sepa que esto es válido sepa que esto es la memoria sepa que esto es los antepasados sepa que a partir de esto se construyó la historia y cuánta gente no habrá en muchas de las ciudades grandes ciudades nuestras que es descendiente de estos pueblos y todavía no conocen su riqueza entonces es un tema que pongámoslo vigente yo creo que podemos pero además digamos como tenemos tantos ejemplos de esos ejemplos doctrinados en ruinas es lo que yo decía es entender que la ruina también es un monumento y que la gente puede asistir con todo gusto a conocer esas ruinas porque creo que pueden terminar evocando muchos más recuerdos que el mismo templo en pie claro es obvio sin destruir los que están pero que tal si llevamos a los católicos del departamento del país a conocer las ruinas del templo doctrinero de Yuca y les contamos que fue para ese templo donde se pintó el cuadro de nuestra señora Rosario de Chiquinquirá y que tal si bueno si les contamos toda la historia de Chitagoto y bueno no sé para cada uno de esos templos hay una historia sin necesidad de inventar nada nuevo es contarles la historia es que la gente conozca ese pasado y pueda valorar esos sitios porque pues a veces uno entiende también que la gente pues cree que eso es un arrume de piedras o de tierra y que hace estorbo sin saber que hay detrás de todo eso que pasó ahí correcto así es cuántos zamaquenses seguramente que ahora he visto que que hay varias personas de zamaca interesadas en la historia cuántos evocaron tener su templo doctrinero así es podría perfectamente a mí no me gusta mucho pero se podría un ejemplo es Santa Sofía o Guatoque ¿no? pues no destruyeron el templo doctrinero y a cambio que estuvieran uno moderno fuera del marco de la plaza que es lo que se puede hacer si es que quieren edificios modernos no hay necesidad de destruir lo antiguo para modernizar los pueblos creo yo bien no ha habido todavía un ejemplo afortunado que eso haya sido productivo la verdad todo lo que han destruido como usted bien lo anotaba se ha quedado sin nada nuevo o lo que tiene nuevo ha sido peor ya en lugar de la plaza la ha afiado eso es una verdad de apuño pues celebramos muchísimo tenerlo con nosotros maestro Henry celebramos muchísimo la propuesta de nuestro presidente Carlos Moreno quiera Dios y quiera que sea pronto tengamos este gran libro para que sirva para que muchos colombianos sepan cuál es nuestro patrimonio agradecemos a usted y a todos nuestros asistentes la compañía y estaremos aquí recordando la historia dentro de ocho días le doy la palabra doctor Carlos Moreno agradeciéndole estoy muy contenta de haberlo conocido maestro Henry yo también quiero haberlos conocido a ustedes y poder compartir como dije al comienzo este tema que es mi pasión no fantástico mientras tanto ya le estaba escribiendo a Benjamín Villegas para que nos reciba maestro Neiza para que podamos reunirnos con él y ver a ver qué podemos hacer yo creo que tenemos que hacer muchas gracias doctor toda esta información no puede quedar aquí tiene que además dar un salto importante para que podamos tenerlo en todo eso de verdad muchísimas gracias ha despertado muchísimo interés es un tema fantástico qué maravilla de documentos de información de recopilación de investigación se nota que hay una vida entera detrás de todo esto cosa que le agradecemos cantidades infinitas para las fundaciones fue un orgullo haberlo tenido a ustedes estas dos sesiones haber compartido con ustedes estos temas y de verdad que esto será el inicio de un programa que trataremos un rescate de todos estos temas y ponerlos en vigencia creo que es algo de lo que tenemos que hacer y que le corresponde y nos corresponde hacer mil y mil gracias y a nuestro público mil y mil gracias y dentro de ocho días maestro Neiza a todo nuestro público lo esperamos a oír hablar sobre los otros puertos del Caribe tema muy interesante que vamos a tener y que podemos estar el doctor Jorge Palacios o asistente nuestro está con la mano levantada sigue el interés de preguntar alguna cosa creo que ya tiene posibilidad de abrir el micrófono según veo si quita el micrófono creo que puede hablar porque creo que está habilitado para hablar señor Palacios ya ahora sí bajo la mano bajo la mano pero no veo no activo el micrófono no activo el micrófono bueno muchísimas gracias a todos en ocho días estamos aquí viéndonos nuevamente en Tatiato con Historia y los esperamos muy cordialmente y estamos mi doctor Henry llamándolo apenas tengamos esta respuesta y llegas inmediatamente muchas gracias doctor muchas gracias a tremenda institución por permitirme contar algo sobre la historia del departamento de Boyacá una feliz tarde muchas gracias a ustedes y feliz tarde para todos abrazos a todos a todos los que intervinieron a José Gabriel Mesa después estaremos hablando de la noche de los museos a todos muchísimas gracias don Javier Hernández todos los amigos Fernando Bonilla y todas las personas que nos acompañan Teresita también por aquí un saludo gracias 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 gracias